Haciendo esta última etapa del programa Emprender, la parte más linda que es donde hacemos la expo y entrega de certificados a los distintos talleres de capacitación en oficio del programa Emprender. Tenemos en las grutas 15 talleres, aproximadamente más de 150 alumnos que van a recibir este certificado, este certificado que le va a dar la posibilidad de tener un plus en su currículum para poder insertarse dentro del mercado laboral. Y también la posibilidad de ser autoeficientes. Empezamos con casi 47, 50 alumnos. El taller estuvo orientado a esto, la salida laboral y reforzar lo que uno ya tiene conocimiento, que es la electricidad, como en la construcción, por ejemplo, además de presentarse como albañil o demás profesiones relacionadas a la construcción, también presentar esto lo que es la electricidad, que es muy común y muy necesario. Y bueno, más que nada por intriga, aprender, si bien tenía un poco de noción con respecto a la electricidad, me faltaba la parte lógica, me sirvió así para, ejemplo, saber leer un transformador, saber lo que es una térmica, un disyuntor. Yo si bien me dedico un poco a, por ahí al laburo mío, por ahí se relaciona un poco con la parte de electricidad, pero sí me faltaba tener un poco más de conocimiento, en cuanto a leer sobre artefactos. Está muy bueno, ojalá que se haga más seguido, que se haga todos los años, o sea, sirve para que la gente tenga conocimiento y después se haga a trabajar de lo que le gusta también.